La vida No se vienes lo que busco, pero sí sé lo que quiero Me confío tan un poco, solo con el primero Que me suenan los deseos en la punta de los dedos Si eres tu amigo y yo, me sangro en el diablo Y en el fondo de mi alma, sé que nunca has denunciado Y nunca has denunciado Para mí me voy a dejar yo, como lo que quiero estar Gracias a Dios, muchas gracias Y para darse, como hace más y demás Tal vez lees por debajo del sombrero Soñar de cañón, de cabrón al matadero Paranoia por bandera, dedicado hasta el cuello Y verás invitado, que nunca estuvo muerto Si eres tu amigo y yo, por la tierra con el asfaltador Y el corazón de mi alma, sé que nunca es demasiado Nunca es demasiado Dale Para el último canto, para el último canto Y el corazón de mi alma, sé que nunca has denunciado Y para darse, como hace más y demás Dale Para el último marcarlo, para el último marcarlo, para el último marcarlo, y gracias a Dios, no te reconozco, para el cielo, para el cielo. Por encima de tus pies, por debajo del sombrero. Por encima de tus pies, por debajo del sombrero.